¿Cómo va a estar el tiempo en alguna de las zonas turísticas posibles para visitar en los próximos días? Aquí está Bariloche, bueno, va a ser frío durante la mañana, pero es frío seco, se aguanta bien. Las temperaturas máximas, jueves 26 grados, apenas un poquito de nubosidad. Viernes desciende la máxima, 23 aumenta la nubosidad. Y el sábado, sí, la máxima solamente 16 grados, pero bien abrigaditos, está muy linda esta zona. Vamos a la próxima, a ver Tandil, aquí en la provincia de Buenos Aires, cerquita de la costa. Un lugar lindísimo para pasar unos días. Jueves, viernes, sábado, nada de lluvia. La temperatura en ascenso llegando el sábado con 30 grados. Va a estar muy linda toda la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires ascendió la temperatura 24 ya. Máxima pronosticada, 30.